Ayer decía Paola Aguirre, ella es asambleísta de Creemos, el que tiene mejor proyección nacional es Luis Fernando Camacho. Esto hablaba en relación al alcalde Johnny Fernández, con quien mantiene una férrea disputa después de incluso haber sido aliados en la elección anterior, en la elección general anterior. Por eso es que tienen una bancada entre unidad cívica y solidaridad y Creemos en la Asamblea Legislativa. Ahora, vayamos al lado íntimo. Vladimir, si bien usted se ha apartado de demócratas, porque demócratas se ha hecho aliado de Creemos y del gobernador Luis Fernando Camacho, ¿cómo están sus excompañeros de demócratas en relación a la gestión del gobernador, en relación a las actitudes del gobernador? ¿Percibe? Seguramente se reúne porque han quedado amigos también. Antes, Rubén, permítame algo, ¿no? El hecho de que la gente de Creemos tenga aspiraciones de construir un proyecto político nacional es muy legítimo. Pero también le digo que hoy, con lo que ha pasado la anterior semana, solo para poner un botón de ejemplo con lo del defensor del pueblo, yo no sé si van a tener cara para amiderar al pueblo de Bolivia y decirle, oiga, vuelvan a confiar en nosotros, que nos dieron la posibilidad de un tercio para generar un equilibrio, para presentar una alternativa, y le dejamos la vía libre al movimiento socialismo. Yo creo que si la gente de Creemos dice hoy que Camacho es la mejor alternativa de la oposición, o el que está mejor posicionado, es que lo que dicen las encuestas, más allá de las pequeñas disputas entre los opositores, es que no hay alternativa en el país. Y este es el drama de Bolivia, que no hay alternativa en el país, y por eso muchos ciudadanos siguen votando al MAS, aunque estén indignados, frustrados y decepcionados del movimiento al socialismo. Creo que los que quieran realmente cambiar el sistema político del país, pensar en un país mejor, acabar esta confrontación, la polarización, el enfrentamiento inútil entre políticos, el reencuentro entre los bolivianos, acabar con las profundas divisiones que se han acrecentado durante los últimos años, se tiene que pensar en construir una alternativa seria. Los proyectos provisionales, estas alianzas de última hora, no dan resultado. Creemos que se proclamó la autobancada digna, ahora indignan a Santa Cruz, eso es lo real. Entonces no hay proyecto, no hay alternativa, y si alguien dice que Camacho es lo mejorcito que hay en la oposición, pues bueno, me parece consuelo de tontos. Pero al margen de eso, yo creo que los que están ahorita en gestión pública, llevan dos años, un año y medio en el paso de las autoridades subnacionales, pensar en las próximas elecciones cuando tienen una tarea enorme por delante, cuando están aplazados en su primer año, me parece una tomadura de pelo decirle esto a estas alturas a la ciudadanía. De todas maneras, yo creo en el sistema de partidos, creo en la democracia, creo que el país merece organizaciones políticas más competitivas, no lo que estamos viendo hoy, insisto en esta gráfica, lo que ha pasado en el defensor del pueblo, no se trata de errores, señores, hay que asumir las responsabilidades de estas consecuencias. La CIDH acaba de decir que en el gobierno de Morales, que es el gobierno del MAS, que es el mismo gobierno este, se violaron los derechos humanos de forma sistemática, hubo ejecución extrajudicial, que no hay garantías ni respeto a los derechos humanos, y les regalan el defensor del pueblo al MAS. Nuevamente, ¿cómo se entiende esto? Que un tribunal internacional te diga que hay violaciones de derechos humanos en el país, y la oposición les regala al MAS, al régimen, la elección del defensor del pueblo. Pero bueno, yo creo que de aquí para adelante hay que pensar en futuro, ya no hay que mirar para atrás, hay que construir alternativas, y ojalá las nuevas generaciones se puedan dedicar a ello. Sobre el tema de demócrata, como usted muy bien lo dice, Rubén, yo renuncié precisamente por la falta de democracia interna, yo tenía una posición distinta al partido al que pertenecía, yo dije claramente internamente en mi partido que yo consideraba un tremendo error apoyar al señor Camacho, el proyecto demócrata era un proyecto de centro, moderado, para hacer política para la gente, no para la polarización, no para irnos al extremo, que si demócrata tomaba la decisión de apoyar a Camacho, unía el futuro de demócratas a lo que vaya a suceder con el futuro de Camacho, y bueno, creo que un año y medio están claramente dadas las consecuencias de lo que ha pasado. Ahora, sobre el futuro de demócratas y lo que vayan a hacer, tendrán que responder ellos, yo soy muy respetuoso con todas las organizaciones, más en una a la cual he pertenecido, pero que desde hace casi dos años no tengo ningún contacto con los principales líderes, con muchos compañeros, con Verso, Charlo, pero trato de evitar interferir o inmiscuirme en las cuestiones internas del proyecto de demócrata. Tanto llegó la alianza entre Costas y Luis Fernando Camacho, mira pues que Costas guarda detención preventiva por una denuncia precisamente, guarda detención domiciliaria precisamente por una denuncia de Luis Fernando Camacho. ¿Qué le dice eso? Lo que pasa es que Camacho es como aquella fábula del alacrán y la ranita, ¿no? Está en su naturaleza traicionar a sus aliados. Mira vos, Camacho tiene corta vida en el ámbito político, ¿no? Pero si uno suma, fue aliado de Manfred, fue aliado de Mario Cosío, fue aliado de Leopoldo Fernández, proclamó la nueva política con todos esos aliados, ninguno de esos ya hoy pertenecen a su proyecto político. Fue aliado de Johnny Fernández, presentaron una bancada conjunta en la elección presidencial, se autodenominaron bancada digna, al mes de posesionar sus diputados estaban ya fragmentados, se acusan unos a otros de traidores. Ahora están enfrentados, han llegado a actos delincuenciales, a pedrearse unos a otros, a insultarse en actos públicos con una situación de bochorno y de vergüenza para todos nosotros, entre el alcalde y gobernador. Y hace un año y medio fueron aliados. Uno dice, ¿qué puede pasar? Dos años entre políticos que se presentan juntos y después se pelean y llegan a las piedras. Entonces muestra una inmadurez total, una impostura de las autoridades. Y así sucesivamente fue aliado Camacho, se valió de Angélica Sosa para llegar a la gobernación de Santa Cruz, fue aliado de Angélica Sosa. Entonces, y muchos dicen que esa alianza no solamente fue un apretón de manos, sino hubo muchísimo más detrás de aquella alianza. Fue aliado de Demócrata, fue aliado de Rubén Costa. De Áñez. Fue aliado de Yanine Áñez, puso ministro, la mitad del primer gabinete eran de Camacho, puso al señor este de Entel, que está prófugo, después se lavó las manos y dijo que no lo conocía cuando se destapó el caso de corrupción en Entel. Entonces, tiene realmente un prontuario de haber traicionado a sus aliados. Por eso yo digo, es como el alacrán, está en su naturaleza. Y hoy, con su propio vicegobernador, que fue jefe de campaña, a quien lo tiene ahí en la congeladora arrinconado. Entonces, yo creo que demuestra el verdadero performance del liderazgo del señor Camacho. Un líder político que puede ser intrépido, inmaduro, y que solamente mira a su propio ego personal, toma sus decisiones en sus propios intereses, y que creo que jamás ha pensado ni en el país, ni en Santa Cruz en su conjunto. Perfecto, Vladimir. Como siempre, interesante hablar con usted. Le vamos a agradecer otra vez la gentileza que ha tenido con La Razón Radio, con Radio Monumental. Pese al frío allá y a la lluvia, le vamos a desear que tenga un lindo día. Muchísimas gracias a ustedes, Antonio Rubén. Cuando nos requieran, aquí estaremos. Y bueno, la próxima semana también habrá que evaluar qué pasa con el cabildo. Ojalá que el gobierno reflexione y se pueda encontrar un camino para realizar la consulta cuanto antes. Creo que el país se lo merece. Necesitamos tener datos certeros, creíbles, para que nuestras autoridades se dediquen, para lo que han sido electos, a gobernar, planificar, resolver las carencias que en tiempos de crisis nuevamente acechan a los bolivianos. Así que muchísimas gracias.